¿Alguna vez has visto una señal del sistema de transmisión de emergencia en tu televisor? Siete barras verticales de varios colores aparecen en tu pantalla acompañadas de un tono penetrante que es imposible de ignorar. A menudo, una voz robótica interrumpe el estridente sonido con un mensaje que indica la variedad de emergencias para su localidad. Tormentas, tornados, inundaciones repentinas. Ya conoce el tipo. Mi ciudad tiene el mismo sistema federal de emergencias que la suya. Lo que tenemos nosotros que probablemente no tenga la suya es una emisión local de avisos de emergencia. Este sistema no abarca situaciones meteorológicas ni notificaciones relacionadas con el alerta ámbar. Aunque seguimos tomando precauciones cuando este sistema se activa, la mayoría de nosotros nunca hemos visto de qué nos escondemos. La primera alerta de emergencia que recuerdo ocurrió cuando tenía cinco o seis años. No estoy del todo seguro, pero tampoco es muy importante. Las marionetas parlantes de un programa de la PBS me enseñaban el abecedario y a contar hasta diez, y yo estaba embelesado. El enorme pájaro amarillo me estaba hablando de cómo ser amable con los nuevos amigos cuando la pantalla empezó a crepitar con estática y la imagen empezó a saltar. Barras verticales rosas y amarillas llenaban la vieja pantalla del televisor. De los altavoces salía un pitido agudo y aún recuerdo que me tapé los oídos aterrorizado. Nunca me había pasado nada parecido. Quizá mis padres habían hablado de ello conmigo, pero mi memoria no recuerda haber sido advertida antes. Con los oídos tapados seguía oyendo el zumbido avasallador. Parecía cada vez más fuerte. Al sentir un golpecito en el hombro y girar la cabeza, vi a mi madre y a mi padre detrás de mí haciéndome señas para que lo siguiera. Mi padre tenía una radio de tormenta en la mano derecha que casi con toda seguridad emitía el mismo tono de alerta que la televisión. Me levanté torpemente del suelo sin dejar de taparme las orejas y los seguí. Salimos del salón, atravesamos el comedor y llegamos al porche trasero. Papá abrió la trampilla metálica del sótano y nos hizo señas a mi madre y a mí para que entráramos. Cuando empecé a bajar las escaleras, me quité las manos de las orejas para agarrarme al posamanos. Todavía se oía el zumbido de la radio, pero había bajado el volumen y ya no me dolían los oídos. ¿Viene mal tiempo? Le pregunté confuso a mi madre. Las persianas del salón estaban abiertas aquel día y aún recuerdo los brillantes rayos de sol que se extendían hacia mí sobre el suelo enmoquetado. Mi madre giró la cabeza hacia mí y se llevó un dedo a la boca. Seguimos bajando los escalones del sótano en silencio, salvo por el tono de emergencia. Detrás de nosotros mi padre cerró las puertas. Oí cómo colocaba los pestillos en su sitio y cómo levantaba los candados. Después de asegurar la puerta, llegó al final de la escalera y nos guió hacia una habitación secundaria del sótano. Cuando mi padre empezó a encadenar y cerrar la puerta de la habitación, mi madre dejó la radio sobre una vieja mesa, se sentó en un sillón desgastado y me acercó a su pecho. Décadas después, aún recuerdo su pulso martilleándome el oído. Su respiración era acelerada y me abrazaba con tanta fuerza que temía no poder recuperar el aliento. Todo va a salir bien, cariño, dijo mi madre con voz temblorosa. Esto es sólo algo que tenemos que hacer aquí a veces para mantenernos a salvo. ¿De qué nos escondemos? Pregunté, con miedo juvenil creciente. Mi madre estaba abriendo la boca para responder cuando mi padre hizo un ruido de silencio. Señaló la radio de alerta meteorológica que había sobre la mesa. El tono había pasado de ser un zumbido monótono a unas ráfagas prolongadas. Una voz robótica masculina empezó a hablar tras la última ráfaga. Este es un mensaje del sistema de alerta de emergencia de la Junta de Seguridad y Protección del Valle de Alistair. En este momento, por favor, busque refugio en un sótano, refugio contra tormentas o habitación interior de su casa sin ventanas. Esta es una alerta de nivel 2. Repito, esta es una alerta de nivel 2. Aún no se han visto entidades. Se ha informado de actividad inusual en Palumbo Street y Slate Street. Permanezca en el interior y lejos de las ventanas hasta que reciba un mensaje de todo despejado de este canal. El mismo mensaje mecánico sonaba de forma rotatoria, salpicado de un quejido pulsante. Mi madre seguía apretándome contra su pecho y el rítmico latido de su corazón y la suave canción de cuna que cantaba acabaron por dormirme. Mi madre y mi padre nunca me contaron de lo que nos escondíamos aquel día, pero yo sabía que debía temerlo. Hoy no estoy menos aterrorizado que cuando era niño. Mientras desayunaba a la mañana siguiente, recuerdo haber escuchado las noticias locales en la radio. Mi padre estaba preparando el desayuno mientras mi madre y yo estábamos sentados a la mesa leyendo un libro de los osos Berenstein cuando el locutor se quedó en silencio. Cuando su voz ronca volvió al aire, anunció que una niña llamada Margaret Capsworth había desaparecido el día anterior. No se hará ningún esfuerzo de búsqueda, ya que las circunstancias de su desaparición son bien conocidas por nuestro pueblo. Esta tarde se celebrará un funeral en memoria de Margaret, en el gimnasio de la escuela primaria de Hall Street. En lugar de flores, la familia solicita que se hagan donaciones a la Junta de Seguridad y Protección de Alistair Valley. Mi familia fue al funeral esa noche. Yo nunca había llevado corbata, pero mi madre me llevó a los grandes almacenes y me compró una. Cuando llegamos, recuerdo que pensé que toda la ciudad debía de estar allí. Se formó una enorme cola para consolar a la familia, que estaba junto a una foto de su hija rodeada de flores. Margaret sonreía a la cámara con su vestido rosa floreado. Eternamente feliz. Eternamente joven. Margaret había estado en preescolar conmigo. No era una amiga íntima a esa edad. Yo todavía estaba en la fase de la vida en la que las chicas eran asquerosas y daban miedo. Aún así, recuerdo que me entristeció que se hubiera ido. No es que en aquel momento entendiera del todo que estaba muerta. Mamá y papá me habían explicado de camino al funeral que las personas que no entraban cuando sonaba la alerta de emergencia no volvían a ser vistas. Nunca dijeron claramente que eso significara que habían muerto. A medida que fui creciendo, comprendí que ese era el resultado más probable. Mi familia llegó al principio de la cola de recepción y mi padre me instó a estrechar la mano del señor Capsworth. Parecía enfadado y triste a la vez. Cuando me cogió la mano, me la estrechó suavemente y me saludó con la cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Irradiaba dolor. Incluso a mi corta edad podía sentir la desesperación. Mamá consoló a la señora Capsworth, así que continué por la fila. Junto a su madre había una niña pequeña, con la cara enrojecida por las lágrimas. No tendría más de cuatro años. Hasta el día de hoy nunca entenderé por qué la obligaron a permanecer allí de pie con su dolor y enfrentarse a un pueblo lleno de gente que no podía consolarla. Hola, dije mansamente. ¿Era Margaret tu hermana? La chica asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Era muy simpática, tartamudeé. Estaba en mi clase. La niña sollozó con fuerza y me rodeó con los brazos. Tenía sus brazos pegados a los costados y estaba mortificado. Pero me quedé de pie y dejé que me apretara el pecho. Mamá le dijo que no jugara tan lejos de casa, gritó la niña. Ella sabía que no se le permitía ir tan lejos. Ese fue el día que conocí a Paige Capsworth. Acabó siendo mi novia del instituto. Bajita y luchadora. Inteligente como un látigo. Probablemente me habría casado con ella. Por desgracia, Alistair Valley y sus sirenas malditas no respetaban las esperanzas ni los sueños de sus ciudadanos. Cuatro años de universidad fueron el único descanso que recibí de las intermitentes señales de emergencia de mi ciudad natal. Unas cuantas veces al año se producía una alerta del Servicio Meteorológico Nacional en el campus y aunque la mayoría de mis compañeros parecían despreocupados, yo siempre era el bicho raro. La primera vez que ocurrió salí corriendo de mi clase y me dirigí a la sala de calderas del sótano de la facultad. Fue vergonzoso, por no decir otra cosa. Algunos de mis amigos de la clase me llamaron al móvil para preguntarme si estaba bien y cuando les expliqué que era el protocolo normal en mi ciudad natal parecían confusos. Consideré la posibilidad de explicarles las advertencias de seguridad y protección de Alistair Valley, pero estaba claro que no habían tenido experiencias similares al crecer. Paige y yo hablábamos por teléfono todas las noches y nos visitábamos todos los fines de semana que mi escuálida cuenta bancaria me permitía. Mamá ayudaba en lo que podía, pero yo tenía que trabajar la mayoría de los fines de semana para ganar lo suficiente para cubrir los gastos. Papá había fallecido inesperadamente en mi primer año y el dinero era escaso para ella. Sigo pensando que si hubiera ido a casa más a menudo quizá Paige seguiría aquí. Me costó unas cuantas alarmas más luchar contra el impulso de esconderme en una habitación subterránea y sin ventanas, pero al final pude controlar mis impulsos. Los tornados eran muy infrecuentes en la zona y las alertas que recibía en el móvil eran, por lo general, sólo para avisar de que se avecinaba mal tiempo. No siempre indicaban la necesidad de refugiarse. Quizá fueran los únicos años de mi vida en los que estuve completamente relajado. A principios del último semestre de la universidad me di cuenta de que Paige se estaba desanimando. Asistía a un colegio comunitario en el condado vecino de Alistair Valley. Le había rogado y suplicado que se trasladara conmigo a la universidad estatal, pero sabiamente se negó. Todos los cursos que necesitaba para obtener su título eran mucho más baratos allí. ¿Volverás a Alistair Valley cuando te gradúes? Me preguntó una noche por teléfono. Probablemente, respondí. Sin papá, creo que mamá necesite más ayuda, así que odio estar lejos. Además, pareces bastante decidida a ser trabajadora social allí y me gustaría pensar que encajo en algún lugar de tu plan de cinco años. Hizo una pausa más larga de lo que me pareció. Habíamos hablado de matrimonio de forma abstracta desde que acabé el instituto, pero nunca habíamos hecho ninguna declaración oficial. El silencio había sido desconcertante. «Page», dije, «¿sigues ahí?» «Sí», dijo rotundamente. «Estoy aquí. No planeo deshacerme de ti pronto a menos que te portes mal. A veces pienso, ya sabes, que podríamos empezar de nuevo en otro sitio». Me sorprendió oír que estaba pensando en marcharse. Siempre había hablado de sus planes profesionales en la comunidad. Matricularse en la universidad tan cerca le había permitido estar con sus padres. No es que me hubiera planteado aventurarme en otro lugar, pero Alistair Valley siempre había parecido ser nuestro futuro juntos. «No digo que no», respondí. «Sólo un poco sorprendido, supongo. ¿Qué te hace pensar en irte ahora?» «Quiero tener hijos algún día, Chris», dijo. «No quiero tener que preocuparme de lo que le pasó a Margaret». Empezó a llorar suavemente y no terminó la frase. La tranquilicé lo mejor que pude, pero nunca pareció servir de mucho en aquellos días. Cada vez más de nuestras conversaciones habían girado en torno a Margaret ese semestre. Aunque para mí era un recuerdo fugaz de mi infancia escolar, para Page era un pensamiento siempre presente. Cada vez que sonaba el mensaje de alerta en el pueblo, ella me llamaba. Siempre que desaparecía otro ciudadano de Alistair Valley durante la alerta de emergencia, Page relataba todos los detalles que conocía durante nuestras llamadas. Todas estas conversaciones eran puntuadas por Margaret. Me dolía el corazón por ella, pero parecía que se estaba convirtiendo en un peso que no era capaz de soportar. Cada vez con más frecuencia empezó a preguntarme qué creía que había fuera durante las alertas y le dije sinceramente que no lo sabía. Las alertas y convertencias de mis padres siempre habían bastado para mantenerme dentro. A veces durante las sirenas puedo oír a una niña hablando fuera, me dijo una noche. Papá le grita que se vaya y mamá llora en un rincón. No me lo han dicho, pero creo que es Margaret. No es Margaret, respondí con tristeza. Cariño, ha estado fuera mucho tiempo. Lo siento mucho. Sé que es duro, pero no es ella. Tal vez, dijo complacida. Tienes razón. Te quiero. Colgó el teléfono. Ojalá hubiera sabido que esa sería nuestra última llamada. Habría hecho que durara toda la noche. Habría conducido a casa y pasado cada minuto con ella desde entonces. Habría hecho todo de forma diferente. Pero no lo hice. Y ya no puedo. Mi teléfono sonó a última hora de la tarde del día después de los exámenes finales. Estaba cargando cajas desde mi destartalado apartamento hasta mi coche para preparar el último viaje de vuelta a casa, a Alistair Valley. Dejé la caja en el suelo y me acerqué a la encimera de la cocina para mirar el identificador de llamadas. El número de Bruce Capsworth parpadeó en la pantalla verde del Nokia. Me quedé perplejo, ya que no solía hablar por teléfono con el padre de Paige. Teníamos una gran relación y siempre disfrutábamos de la compañía del otro en las reuniones familiares. Simplemente no era un hombre hablador. Una llamada telefónica era inusual a menos que algo anduviera mal. —¡Hola! —dije mientras me llevaba el teléfono a la oreja. —Page se ha ido —dijo Bruce en un barítono vacilante. —Hubo una alerta anoche y se ha ido. Podía oír a la madre de Paige lamentándose de fondo y oía los mocos y los sollozos ahogados de su padre. —¿Cómo? —pregunté. Era todo lo que había sido capaz de decir en mi estado de shock. —La alerta sonó durante la cena —murmuró. —Su madre y yo nos dirigimos al sótano. Paige dijo que iba a coger el móvil de su habitación para llamarte. Cuando subimos, la puerta principal estaba abierta. No la hemos vuelto a ver. Mi corazón se desplomó y no pude hablar. Sentía que debía llorar, pero no me salían lágrimas. Mi cerebro me decía que llorara, pero no podía. Me sentía vacío. —¿Te dijo Paige algo extraño la última vez que hablasteis? —preguntó su padre. —Sí —tartamudeé. —Ella… eh… —dijo algo sobre la voz de una niña fuera de la puerta durante las alertas. Creo que dijo que sonaba como Margaret. —Chris —dijo—. Debería haberte dicho… No, no importa. Vamos a tener un servicio conmemorativo para ella mañana. ¿Vendrás? Mi corazón empezó a acelerarse y pude sentir el calor subir a mi cara. —¿Un servicio conmemorativo? —me burlé. —Deberías organizar un grupo de búsqueda. Todavía podría estar por ahí. Se hizo un momento de silencio entre nosotros. —¿No vas a buscarla? —le supliqué. —Christopher —dijo en un monótono roto. —Sabes que esto no funciona así. Paige se ha ido, al igual que Margaret. —¿Qué demonios se la llevó? —grité. —¿Qué hay ahí fuera? ¿Por qué tenemos que escondernos? —No vamos a discutir esto —dijo, la ira aumentando en su voz. —Ya es bastante difícil contigo intentando hacer esto ahora. —¿Hacer qué? —pregunté. —Preguntar por qué no están buscando a su hija. Preguntar por qué tenemos que escondernos en la oscuridad y nadie nos explica por qué. ¿Acaso lo sabes? —Sí —respondió. —Después de que se llevaran a Margaret, la Junta de Seguridad se reunió con nosotros y nos explicó algo. —¿Algo de eso? —grité. Lágrimas calientes corrían por mi cara. —¿Tus hijos desaparecen y tú simplemente lo aceptas? La línea telefónica se cortó. Intenté llamar a Bruce varias veces, pero me saltaba el buzón de voz. Mis intentos de llamar a la señora Capsworth tampoco tuvieron respuesta. Los padres de Paige no volvieron a hablarme y no les culpo. Habían sufrido la horrible pérdida de sus dos únicos hijos, pero en mi acalorada juventud no fui capaz de considerar su sentimiento de pérdida como puedo hacerlo ahora. A mis cuarenta y pocos años me doy cuenta de lo poco comprensivo que fui con su pena y su dolor. Volví a Alistair Valley después de la universidad y llevo aquí desde entonces. El sistema de alerta de emergencia se ha vuelto más avanzado en los últimos años. Las extrañas rayas verticales rosas y amarillas y el zumbido de la alarma en la televisión siguen vigentes. Ahora también recibimos avisos del estilo de la alerta ámbar en nuestros teléfonos móviles. La junta de seguridad ha instalado incluso una potente sirena antiaérea en el exterior del juzgado. La salud y el estado mental de mi madre empezaron a deteriorarse rápidamente cuando volví a la ciudad. La intención siempre había sido vivir con ella unos meses mientras me asentaba y encontraba mi propia casa. Cuando su demencia empezó a manifestarse decidimos que me quedaría con ella en lugar de ingresarla en un centro de asistencia. La suerte estuvo en gran medida de mi lado cuando empecé a buscar un trabajo que se adaptara al tiempo que necesitaba para cuidar de mi madre. Una editorial mediana de Nueva York me contrató para trabajar desde casa poco después de la universidad. El sueldo nunca ha sido astronómico pero me permite trabajar a mi ritmo y no perder de vista a mamá. Con los años, a medida que su demencia empeoraba, se hizo más difícil mantener a mamá en el sótano cuando se activaba el sistema de alerta de emergencia. Al final me vi obligado a invertir una buena cantidad de dinero en convertir nuestro viejo sótano en un sótano terminado. Es un lugar cómodo para ella y pasa la mayor parte del día ahí abajo leyendo. Simplificaba mucho las cosas para cuando sonaban las alarmas. Se había vuelto combativa cuando intentaba encerrarla en el sótano antes de convertirlo en un estudio. Ahora, cuando suenan las sirenas, ya está bien colocada y sigue su día sin preocuparse de nada. Cuando sonaba la alarma, me sentaba junto a la puerta que daba a su piso de abajo. Antes de bajar a esperar con ella, siempre me aseguraba de que las puertas y las ventanas estuvieran bien cerradas. Eso me daba la sensación de seguridad, pero no impedía que empezara a oír voces al otro lado de la puerta. Años atrás, cuando me había mudado a Alistair Valley, el sistema de alerta de emergencia había sonado mi primera noche en la ciudad. Mamá aún era muy espabilada por aquel entonces. Nos habíamos instalado en el sótano y escuchábamos la radio meteorológica para informarnos. A los pocos instantes de sonar el aviso, oí que algo rozaba las puertas metálicas. ¿Chris? Una voz baja dijo a través de la barrera. Parecía Paige. Chris, por favor, déjame entrar. Estoy tan asustada. Empecé a llorar inmediatamente. Christopher, la voz imploraba. Por favor, déjame entrar. Van a hacerme daño. Mi madre había caminado detrás de mí y me había puesto una mano en el hombro. No es ella, hijo mío, dijo con voz tranquilizadora. Sé que oyes hablar a Paige, pero no es ella. Oigo la voz de tu padre ahí fuera ahora mismo. Me está diciendo lo mucho que nos echa de menos y que abra la puerta. Esa alarma duró más de lo habitual. Una voz que sonaba inquietantemente como Paige se burló de mí durante casi una hora. Decía que si abría la puerta me explicaría dónde había estado. Yo era el único que podía salvarla. Había desaparecido por mi culpa. Con los años me acostumbré a esa voz inquietante. Mi pena se convirtió en ira ante las burlas. Si antes mi madre me consolaba con ellas, ahora yo pasaba el tiempo consolando su mente plagada de demencia, confundida por las llamadas de mi padre. Las olvidó rápidamente después de las alertas, pero la pena y el dolor en sus ojos me rompieron el corazón. La cantidad de medicación que toma para controlar los peores síntomas es asombrosa. Afortunadamente, la farmacia local fue complaciente y consiguió que todos sus medicamentos se repusieran el mismo día. Cuanto menos tiempo tuviera que pasar fuera de casa, en la farmacia o en el supermercado, mejor. Mamá necesita cuidados las 24 horas del día. Me agota, pero no soporto la idea de que se esté marchitando en una residencia. Cuando llegué a la farmacia esta tarde, la técnica, Crisi, me saludó con una sonrisa. Sacó las arrugadas bolsas blancas de la estantería y las metió en una bolsa de papel marrón. Cuando me pasó por caja, frunció el ceño. Lo siento, Cris, dijo la joven. Parece que solo tenemos cuatro de los cinco medicamentos en stock. El farmacéutico transfirió el que no teníamos a Glendale para que pudiéramos mantener sus fechas de surtido alineadas. Frustrado, miré el reloj. Había parado en el supermercado antes de encaminarme a la farmacia. Una hora y media transcurrida desde que dejé a mamá en casa. El viaje de ida y vuelta a Glendale me llevaría al menos 30 minutos si todo iba bien. Dos horas no hacen daño, ¿verdad? Gracias, Crisi, dije de la forma más amistosa que pude. Iré hacia allí. Te lo agradezco. Crisi me entregó la bolsa y salí por la puerta. Me acomodé en el asiento del conductor del coche, saqué el teléfono y llamé a mamá. Me saltó el buzón de voz, tal y como esperaba. Le envié un mensaje de texto explicándole que iba a estar fuera más tiempo. Rara vez veía mis mensajes de texto, pero me gustaba hacer todo lo posible por ponerme en contacto con ella cuando cambiaba nuestra rutina. Tras un momento esperando una llamada o un mensaje de respuesta, quedó claro que no sabría nada de ella. No queriendo perder más tiempo, puse el coche en marcha y me dirigí en dirección a Glendale. Mi mente estaba sumida en la ansiedad de tener que dejar a mi madre sola en casa durante tanto tiempo, pero mis opciones eran limitadas. Por un momento consideré la posibilidad de llamar a nuestro vecino para que la vigilara, pero esa opción se había agotado. La cantidad de veces que Ted y Helen la habían vigilado les había abrumado a lo largo de los años. Su mal genio, cuando intentaban mantenerla dentro o cerca de la casa, los había agotado. Abandonando el pensamiento, arrojé el móvil al asiento de al lado. El viaje duró más de lo previsto. Cuando por fin llegué a la farmacia de Glendale, había tardado más de 25 minutos. La vieja carretera que une nuestras dos ciudades se había reducido a un solo carril por el asfaltado. El farmacéutico había tardado 10 minutos más en rellenar la receta. Su sistema informático parecía de última generación y la transferencia había llegado unos instantes antes de que yo entrara por la puerta. Pagué lo más rápido que pude y me dirigí al coche para volver a la carretera. Miré el móvil y vi que mi madre aún no me había devuelto la llamada ni el mensaje de texto. El océano de ansiedad de mi cabeza empezaba a crecer. No era raro que ignorara su móvil, pero nunca dejaba de llenarme de un nivel malsano de pavor existencial. El camino de vuelta a Alistair Valley fue más indulgente que el de Glendale. Cuando llegué a la parte de un solo carril de la carretera, había llegado justo a tiempo para que la mujer que sostenía la señal de stop me hiciera señas para que pasara a mi línea de tráfico. Agité una mano agradecido en su dirección y ella me la devolvió con una sonrisa. La amabilidad de los pueblos pequeños puede ser algo de agradecer. Cuando estaba a dos manzanas de la casa de mi madre, mi teléfono móvil empezó a sonar salvajemente en el asiento del copiloto que estaba a mi lado. Al principio pensé que era mi madre, pero se me encogió el corazón cuando me di cuenta de que era el sistema de alerta de emergencia. Pisé a fondo el acelerador y volví a casa lo más rápido que pude. Me acerqué a la radio y subí el volumen. Del sistema de alerta de emergencia de la Junta de Seguridad y Protección del Valle de Alistair. En este momento, por favor, busque refugio en un sótano, refugio contra tormentas o habitación interior de su casa sin ventanas. Esta es una alerta de nivel 5. Repito, es una alerta de nivel 5. Tres entidades han sido vistas en y alrededor de West Vine Street, Chippendale Court y Broadway Avenue. Permanezca en el interior y alejado de las ventanas hasta que reciba un mensaje de todo despejado de este canal. Solo las actualizaciones de las condiciones de la Junta de Seguridad y Protección del Valle de Alistair sirven como información objetiva. Este es un mensaje de... El mensaje empezó a sonar en bucle una y otra vez. West Vine estaba a solo dos calles de nuestra casa en Sullivan Street. El sudor me caía por la frente y me escocía los ojos. Pulsé el botón del garaje desde una manzana de distancia y me emocioné al ver que se abría cuando apareció la fachada de nuestra casa. Metí el coche en el garaje y observé la escena, pero no vi nada fuera de lo normal. La puerta del garaje empezó a cerrarse detrás de mí y salté del coche para dirigirme a la puerta. Los víveres y los medicamentos tendrían que esperar hasta después del aviso. La leche y los huevos podrían reponerse. No podía permitirme esperar más para asegurar la puerta del sótano y ver cómo estaba mamá. Corriendo por la casa, revisé puertas y ventanas. Todas las cerraduras estaban cerradas y todas las ventanas aseguradas. Mi pulso empezó a bajar y sentí que la ansiedad se desvanecía a medida que la seguridad del hogar se impregnaba en mi cuerpo. Cuando empecé a bajar las escaleras del sótano, cerré las pesadas puertas metálicas tras de mí. Con cuidado, coloqué las dos barras en su sitio. Llevé la mano a la pared y oí el familiar tintineo de las llaves del candado. Después de asegurarme de que las llaves estaban bien puestas, empecé a encajar los diez candados. Me di la vuelta y continué bajando los escalones. Mis ojos se desviaron hacia los ganchos que sujetaban la cizalla. Siempre era el último elemento de mi lista mental. Si alguna vez se perdía la llave de un candado o se agarrotaba el mecanismo de una de las cerraduras, era bueno tener un plan de reserva. Papá casi había perfeccionado el arte de encerrar a nuestra familia durante las sirenas. Cada vez que entraba en el sótano para esperar a que sonara la alarma, le enviaba una oración silenciosa de agradecimiento. Al llegar al piso del sótano, me sorprendió ver el sillón reclinable de mi madre vacío. Su iPhone estaba en la mesilla junto al sillón, parpadeando y emitiendo un pitido de alerta de emergencia. Mis ojos recorrieron la habitación buscándola. El pánico empezó a cundir de nuevo hasta que me di cuenta de que la puerta del baño estaba cerrada. Me acerqué a la puerta y llamé ligeramente. «Hola, mamá», dije en voz alta. «Siento haber tardado tanto. Tuve que conducir hasta Glendale para conseguir algunas de tus medicinas». Esperé un momento, pero no hubo respuesta. «Mamá, ¿estás ahí?», pregunté. Solo silencio. Llamé a la puerta y esperé un momento, pero seguí sin recibir respuesta. Tras otro momento de espera, sacudí la manilla de la puerta y vi que no estaba cerrada con llave. La abrí de un empujón y miré dentro. La luz estaba apagada, así que encendí el interruptor. El cuarto de baño estaba vacío. Dando vueltas por el apartamento del sótano, empecé a llamar a mi madre por su nombre, pero no recibí respuesta. El espacio era pequeño. Solo había una sala de estar, un dormitorio y un cuarto de baño. No tardé en darme cuenta de que no estaba allí. La cabeza me daba vueltas. La puerta del garaje se había abierto cuando entré. Aunque había pulsado el abridor desde una manzana de distancia, no tenía ni idea de si la señal llegaba tan lejos. Podía haber salido por el garaje y dejar la puerta abierta y yo nunca lo sabría. Corrí hacia las escaleras y empecé a sacar las llaves de los ganchos de la pared. Parecía que pasaban horas mientras las introducía a tientas en cada cerradura. Por lo general, las volvía a colocar con cuidado en su sitio, pero las dejé caer al suelo de las escaleras. Cuando estaba a punto de subir a la planta principal de la casa de arriba, oí que el sistema de alerta emitía tres pitidos para indicar una actualización. Novedades, actualización, actualización. Este es un mensaje del sistema de alerta de emergencia de la Junta de Seguridad y Protección del Valle de Alistair. En este momento, por favor, busque refugio en un sótano, refugio contra tormentas o habitación interior de su casa sin ventanas. Esta es una alerta de nivel 5. Repito, es una alerta de nivel 5. Doce entidades se están moviendo activamente en West Vine Street, Chippendale Court, Broadway Avenue, Sullivan Street, Clay's Mill Road y La Grange Road. La inusual cantidad de actividad extenderá la advertencia como precaución. Por favor, manténgase alejado de las puertas o ventanas. Fuera lo que fuera, estaba en mi calle. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que encontrar a mi madre. Volví a registrar la casa. Aunque ya había comprobado todas las ventanas y cerraduras de las puertas, no había realizado un registro exhaustivo de la casa. Nunca lo había necesitado. Ahora, abrí todas las puertas. Busqué en todos los armarios y comprobé detrás de cada mueble grande, pero no encontré ni rastro de ella. Con cautela, abrí la puerta del garaje, pero tampoco estaba. Me disponía a entrar de nuevo en la casa cuando oí una voz en la calle. Creí que habías muerto, oí decir a mi madre. Christopher me dijo que habías muerto, pero aquí estás. Te he estado esperando. Lentamente, me arrastré hasta la puerta del garaje y miré por la ventana. Mi madre estaba de pie en el centro de la calle con su abrigo de casa y sus zapatillas. Llevaba el pelo revuelto y sujetaba un periódico con la mano derecha. Frente a ella estaba mi padre, con un aspecto casi idéntico al que yo recordaba antes de que muriera. Llevaba los mismos vaqueros azul claro, camisa abotonada de manga corta y zapatillas Nike blancas de siempre. Su pelo se había vuelto de un plateado sobrenatural en comparación con el gris sal y pimienta que yo recordaba. Tenía la boca ladeada en la misma sonrisa divertida que siempre parecía pintada en su cara. Sus ojos, sin embargo, eran negros. El sol brillaba, pero no había luz que se reflejara en ellos. Era como mirar en la oscuridad de un sótano o el vacío del espacio. Ninguna luz ocultaba la oscuridad que encerraban. Te he echado de menos, querida. Oí decir a mi padre mientras tendía la mano a mi madre. Ha pasado tanto tiempo, pero no necesitamos estar separados por más tiempo. Déjame ir a buscar a Christopher, exclamó mi madre. ¿Estará tan feliz de verte? ¡No! gritó mi padre. Se adelantó, le cogió la mano con firmeza y empezó a caminar calle abajo, alejándose de la casa. He venido por ti, querida. Mandaremos a buscar a Christopher más tarde. Mi madre tropezó detrás de mi padre. Giró la cabeza hacia la casa y dejó caer el periódico cuando nuestras miradas se cruzaron. La alegría que había sentido al ver esa cosa que se parecía a mi padre se fundió en miedo. Sus pies se enredaron y cayó al asfalto, pero el terrible espejismo de mi padre siguió arrastrándola. ¡No! gritó débilmente. ¡No! ¡Suéltame! ¡Tú no eres mi marido! ¿Por qué haces esto? ¡Suéltame! En mi estado de shock me había quedado paralizado, pero ver a aquella cosa arrastrando a mi madre me ayudó a recobrar la voluntad. Corrí hacia el interruptor de la puerta del garaje y le di un puñetazo. La puerta se abrió tan lentamente que decidí tirarme al suelo y deslizarme por la delgada abertura. Volví a ponerme en pie y me preparé para correr tras mi madre. Antes de que pudiera actuar la vi. Paige estaba en la calle delante de mí. Me quedé paralizado de nuevo. Su madre y su padre caminaban con ella de la mano. Al otro lado de la familia una niña se agarraba con fuerza a la mano de Bruce Capsworth. Era Margaret. Hacía más de tres décadas que no la veía, pero seguía reconociéndola. Llevaba el mismo vestido rosa floreado de la foto conmemorativa. Paige giró la cabeza hacia mí y mis ojos se clavaron en las negras cuencas de su cabeza. Sabía que no podía ser ella, pero se parecía tanto. La cosa me sonrió y levantó una mano para saludarme. Se me hizo un nudo en el estómago y sentí que iba a vomitar en cualquier momento. Volveré, Christopher, dijo ella y continuó caminando por la calle. Te echo de menos y podemos estar juntos pronto. Los padres de Paige miraron en mi dirección. Sus rostros, que al principio parecían alegres, se convirtieron rápidamente en muecas de dolor y miedo. Ambos empezaron a intentar retirar la mano de las garras de las cosas que se hacían pasar por sus hijos, pero no consiguieron liberarse. El aire se llenó de un sonido como de ramas quebrándose y empezaron a gritar. Las cosas estaban aplastando los huesos en sus manos. Delante de ellos, en la calle, la cosa que imitaba a mi padre, se dio la vuelta y sonrió ante el ruido y el terror. Me miró y levantó la mano en mi dirección. Volvió a sonreír mostrando una hilera de dientes negros y brillantes. Se agachó junto a mi madre y empezó a temblar. De repente, los mutantes empezaron a temblar violentamente. Sus miembros empezaron a volverse delgados y largos. La ropa de sus cuerpos empezaron a hacerse jirones y a romperse cuando sus torsos, dolorosamente delgados, se estiraron más allá de sus límites. Sus pieles, que momentos antes parecían normales, empezaron a burbujear. La piel de melocotón pálido se convirtió en carne grumosa, negra y gris. Todos se pusieron de pie a la vez, encorvados para sujetar a sus víctimas. En toda su altura, cada una de las bestias de obsidiana habría sido tan alta como una casa de dos pisos. Sus columnas vertebrales se curvaron hacia un lado, permitiendo que un brazo delgado como un palo arrastrara a mi madre y a los Capsworth. Las tres criaturas de pesadilla se agacharon sobre dos patas y la mano libre y empezaron a avanzar rápidamente calle abajo, arrastrando a sus víctimas tras ellas. Mi madre y los Capsworth gritaron y arañaron el suelo en un intento infructuoso de frenar a las criaturas, que se perdieron de vista. Aún podía oír sus gritos de desesperación mucho después de que desaparecieran de mi campo de visión. De fondo, la sirena de alerta de emergencia rugía sin cesar. Entré a trompicones y me desplomé en el suelo de la cocina. No había necesidad de esconderse en el sótano. Las cosas ya habían conseguido lo que buscaban. Han pasado dos semanas desde el último aviso de emergencia, un récord de la ciudad que he averiguado desde entonces. La Junta de Seguridad y Protección del Valle de Alistair envió a un hombre a mi casa el día después de que a mi madre se la llevaran esas cosas. No me amenazó, pero había un sutil trasfondo que me decía que no aceptar acompañarlo a la oficina de la Junta no era una elección que tuviera. Viajé en la parte trasera de un Fort Taurus con cristales tintados hasta las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al anodino edificio blanco, el hombre que me recogió me dijo que llamara al timbre de la puerta y dijera mi nombre. Me dejarían entrar y hablarían conmigo. Cuando terminara, me llevaría a casa. Sintiéndome perdido y desesperanzado tras los acontecimientos del día anterior, hice lo que me pedía. Pulsé el timbre y un hombre me preguntó mi nombre. Respondí y oí cómo se abría la pesada cerradura metálica de la puerta. El hombre me dijo que entrara y esperara en el vestíbulo. Cuando entré, miré a mi alrededor. Vestíbulo era un término generoso para esta habitación sofocantemente calurosa. Había dos sillas plegables de metal apoyadas contra la pared y una mesita vacía en el centro. En un rincón había una fuente de agua vacía. Olía a cigarrillos y a sudor. La única otra puerta de la habitación crujió al abrirse y un hombre de aspecto rudo se asomó al marco. Medía más de dos metros. Tenía una barba espesa que le caía sobre la barriga y el pelo castaño recogido en una coleta descuidada. Sus botas de trabajo con puntera de acero golpeaban con impaciencia el suelo de linoleo desteñido. Unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca manchada de sudor parecían un atuendo de trabajo pobre. ¿Eres Cris? El hombre rudo gruñó. Sí, respondí rotundamente. Soy yo. Me hizo un gesto en su dirección y volvió a entrar en la habitación. Le seguí sin pensar en lo que podía haber al otro lado. Después de haber visto a mi madre arrastrada por una horrible criatura el día anterior, mi sentido de la autoconservación estaba bajo mínimos. La sala en la que entré era mucho más fría que la sala de espera. Dos de las paredes estaban cubiertas por monitores en blanco y negro que parpadeaban entre distintas vistas del valle de Alistair. Los observé en trance mientras pasaban a docenas de lugares de la ciudad que reconocía y algunos con los que estaba menos familiarizado. En el centro de la habitación había un escritorio semicircular junto a una silla rodante de notable comodidad. El hombre de complexión robusta se encontraba frente a dicho escritorio, su atención fija en las pantallas. Sin dirigirme la mirada, indicó con un gesto hacia la izquierda revelando una silla plegable de metal que había a su lado. Toma asiento, dijo. Tenemos que hablar. Me senté a su lado y seguí mirando las pantallas. Me llamo Harlen Matthews, dijo el hombre. Llevo trabajando para la junta unos quince años más o menos. Solía trabajar en el turno de noche, pero ahora estoy de día. Asentí, pero no dije nada. Así que entiendo que vio a nuestros visitantes, declaró. Triste asunto. Lamento su pérdida. Entiendo que no es la primera vez que pierdes a alguien por esto. Sí, murmuré. Paige Capsworth hace mucho tiempo. Mi madre ayer. Asintió con la cabeza y dio una larga calada a un cigarrillo que humeaba en el cenicero del escritorio. Voy a darte la misma breve información que yo y los demás miembros del consejo compartimos cuando alguien pierde a un familiar. Sé que Paige y tú estabais muy unidos, pero sólo hablamos con los familiares directos. Ahora que tu madre ha fallecido tú, también te enterarás. Harlen se fumó el último cigarrillo y lo apagó en el cenicero antes de encender otro inmediatamente. En primer lugar, no tenemos ni idea de qué son esas cosas. Han existido desde que el pueblo existe. Por lo que sabemos, tratan de imitar a la gente cercana y te atraen. Debe ser algún tipo de lectura de la mente o algo así. No es que hayamos podido preguntarles. De todos modos, cualquiera lo suficientemente tonto como para escuchar esas cosas es arrastrado lejos y nunca regresa. Volvía a sentir y Harlen me golpeó la espalda con una mano en lo que supongo fue un gesto de consuelo. No mucha gente los ve y vive para contarlo, gruñó. Tú lo has hecho y tiene un precio. ¿Qué precio? Solte. Lo que te parecieron ayer es lo que te parecerán siempre, dijo mientras establecía el primer contacto visual real de toda la conversación. Y empezarás a verlas más a menudo. Los has visto y eso hace que te deseen. No es que te cacen, pero tienen algún tipo de interés especial en la gente que los ve y vive. Harlen sacó un cajón del escritorio y extrajo una tarjeta. Me la dio. Le di la vuelta. Una cara estaba en blanco, pero la otra contenía un número de teléfono local. Debajo del número ponía solo para emergencias. Si ves a alguna de las personas que viste ayer, nos llamas. Damos la alarma. La gente vive. Tú cumples con tu deber. Yo cumplo el mío. ¿Entendido? Sí, dije mientras movía la cabeza a arriba y abajo. Solo llamar al número si los veo. Buen hombre, dijo Harlen, añadiendo otro brutal golpe reconfortante en mi hombro derecho. Tenemos un memorial para tu madre en el centro comunitario esta tarde a las siete. Lamento tu pérdida. Ayer, antes de que esas cosas cambiaran, se parecían a mi padre, Paige, y a su hermana, Margaret, le dije a Harlen. ¿Es eso lo que te parecieron en la pantalla? Harlen guardó silencio un momento y fumó su cigarrillo. No, dijo sin emoción. No tengo muchas ganas de hablar de lo que veo. ¿Dijiste que viste a tu padre? Asentí con la cabeza. Harlen sacó un cuaderno del escritorio y empezó a tomar notas. ¿Pasa algo? Pregunté. Sí, respondió mientras seguía escribiendo. Nadie nunca dijo que las cosas se vieran como algo que no habían visto antes. ¿Vale la pena compartirlo con los demás? El cambio no es algo bueno con estos bichos. Harlen me acompañó fuera del edificio y me envió al coche. Una vez en casa, me senté a pensar en todo lo que el hombre me había contado. La pena y el descubrimiento fueron una combinación abrumadora que me dejó la cabeza nadando. Hice lo que haría cualquier hijo y me puse en la cola del funeral esa misma noche, en un servicio conmemorativo que organizó la Junta de Seguridad y Protección. A mi lado había una foto enmarcada de mi madre antes de la demencia, forrada de flores. Eternamente feliz. Siempre ella misma. Estreché la mano de casi todas las personas de la ciudad. No fue un consuelo, pero creo que les hizo sentirse mejor. Desde ese día he visto a mi madre, a mi padre y a todos los Capworth varias veces. Suelen estar de pie entre la hierba alta o asomados detrás de los árboles. A veces están en mi patio trasero y otras me siguen por los pasillos del supermercado. Si vives en Alistair Valley, seguramente soy el punto de origen de una de las muchas alertas de emergencia que escuchas. Lo siento, tampoco las soporto, pero te mantienen a salvo. Y si te preguntas por qué no me marcho para alejarme de todo esto, una vez le comenté la idea a Harlen. Me explicó que el riesgo de que estas cosas salieran del valle de Alistair para seguirme y extenderse a otros lugares era demasiado grande. Fue parecido a cuando el hombre vino a recogerme para vernos. No hubo amenaza de violencia, pero sí el entendimiento de que marcharme ahora que había visto esas cosas no era una opción. Mi familia y la mujer que amé me perseguirán hasta que muera. Para bien o para mal, lo he aceptado. Mi esperanza es que no tengas que vivir en el mismo infierno que yo. Paige y mi madre me hablan más a menudo a través de la puerta del sótano durante las alertas. Ya no lloro. De hecho, oír sus voces a veces me reconforta. Las echo de menos. Un día, estoy casi seguro, me iré con ellas para acabar con todo esto. De todos modos, tengo que hacer una llamada. Puedo ver a Paige sentada en un banco al otro lado de la calle de mi casa a través de la ventana del salón. Harlen o alguno de los otros tiene que dar la alarma. ¡Gracias!